Any c*** I see, they're getting bored or something, bueh. Ahora todo el mundo defiende su manada Ahora todo el mundo tiene puesta su bandana Ahora te mandan un jambo con el rambo Ahora todo el mundo es kickstech, no contesta Hay motorbada La policía sí me está escuchando y me está pensando Estará pensando, joder, este chico se lo está currando La policía sí me está escuchando y me está pensando Estará pensando, joder, este chico se lo está currando Ahora todo el mundo defiende su manada Ahora todo el mundo tiene puesta su bandana Ahora te mandan un jambo con el rambo Ahora todo el mundo es kickstech, no contesta Hay motorbada Chúpame la goma, un saludo a toda Roma Sigo la tendencia y acabo en urgencia en coma Esto es que esta bestia la bomba se me detona Sin tipeta pero culona y tetona De la buena se mete sin anestesiar Por la cabeza porque nunca encontré la paciencia Ahora la luna mexicana Desde Tijuana hasta Punta Cana Cocinando donde nadie cocinaba Ahora todo el mundo defiende su manada Ahora todo el mundo tiene puesta su bandana Ahora te mandan un jambo con el rambo Puedes odiarme pero esto se respeta Al motorbada Chúpame la goma, un saludo a toda Roma Sigo la tendencia y acabo en urgencia en coma A la mierda loco Subete aquí, subete aquí Subete aquí, subete aquí, subete aquí Jajaja Nah es broma loco, respect you know Pero no saben cabrones loco Dices tú que pa mi esto no es un juego man Yo no juego ni a la play I rap is it, I rap is it That motherfucking guy Es así, juega así Y For Life será así Tú ya sabes quién pone detalles